Me dijeron que llegara al hospital a las 10, que mi cirugía iba a ser a las 11 y media. Son las 12 y aún no entro a cirugía, pero ya me pusieron el suelo y estoy esperando a que venga la noche que lo venga conmigo. Ya pasaron 24 horas de la cirugía. Ayer entré al quirófano a las 12.19, ahorita ya son las 2 de la tarde y pues ya estoy en casa. De hecho, salí el mismo día que me hicieron la cirugía, el mismo día salí del hospital. A las 3 y media me despertaron y a las 4 llegó mi esposo por mí. Cuando salí me sentía bien, no me dolía nada, de hecho me sentía muy bien. Dije, wow, esto no duele nada. Y cuando llegué a casa, ya como cayendo más de la tarde, casi en la noche, ya empecé a sentir ahora sí como que... Yo creo que se me estaba pasando el efecto de la anestesia y de los antibióticos que me dieron en el hospital y ya como que empecé a sentir el dolor. Me dijo la enfermera que en cuanto empezara a sentir el dolor, que me tomara el medicamento que me recetaron. Porque si esperaba que me doliera mucho, ya iba a ser más difícil poder controlar el dolor. Entonces así lo hice. En cuanto empecé a sentir dolor, empecé como 20 minutos, dije no, ya como que me está escalando, me voy a tomar el medicamento. Y así lo hice, pude dormir bien. Ayer estuve, el día de la cirugía, ayer estuve orinando mucho, no sé por qué, pero a cada rato iba al baño a orinar. Y como les digo, dormí bien. Ya que me tomé el medicamento, pude dormir. Cuando desperté, pues desayuné. Otra vez me tomé el medicamento porque ya era hora de tomármelo y la verdad sí sentía dolor. Y me quedé dormida. Ayer también cuando me lo tomé, me dio sueño. No sé si es el medicamento. Yo me imagino que sí. Pero ya era noche, entonces ya me dormí para toda la noche. Ya desperté hasta la mañana. Y en la mañana que me lo tomé, otra vez me dio sueño. Y pues dormí dos horas. Y ya que desperté, pues me calienté la comida. Ahorita estoy sola. Mi esposa se va a trabajar y a mi hija la llevaron a que mi sogra la cuidara. El medicamento del dolor es un opioide y está bastante fuerte. La verdad ando mareada. Me mareé de este medicamento. No tenía muchas ganas de hacer el video honestamente porque ando así como mareada. Y me molesta un poco la pantalla. Pero pues quiero tener el diario de los siete días para que ustedes sepan más o menos a qué se atienen. El dolor es muy leve. Obviamente es soportable. Pero pues sí es molesto. No siempre te abrieron el estómago. Mi cirugía fue la parascópica robótica. Y pues fueron incisiones pequeñas. Pero de todos modos es molesto. O sea, siento que tengo gas ahora. Y cuando eructo, pues hago un poco de fuerza. Y obviamente el vientre lo resiente. Y me duele un poco. Pero pues estoy descansando. Estoy acostada. No he hecho nada. Estoy nada más descansando. Y yo creo que ahorita me voy a volver a dormir otra vez. Ya mañana a ver cómo me siento. Pero hoy sí me siento con un poco más dolor que ayer. Pero esperamos que mañana sea pues un mejor día. Vamos a ver qué pasa. Hoy es el tercer día después de la cirugía. Y cuando desperté sentí una diferencia a comparación de ayer. Ayer me sentía con bastante dolor. Que me tuve que tomar los opioides que me recetaron junto con el ibuprofeno. Esta mañana no me sentía tan mal. El dolor muy, muy leve. Así que después de desayunar solamente me tomé el ibuprofeno para controlar el dolor. Y a las 5 de la tarde me tocaba tomarlo otra vez. Pero no lo he tomado porque no siento que lo necesito. Me siento bastante bien. Puedo caminar a pasito, tranquila. Obviamente sin acelerarme ni nada de eso. Puedo ir a pararme y no tengo molestia alguna. Yo me bañé hoy sola. No, tampoco fue ningún impedimento. Pude bañarme bien con la regadera. No se recomienda hacer baños de tina hasta que la doctora te dé de alta. Tu doctor o doctora te dé de alta. Así de que hoy me bañé con regadera. Y así lo voy a hacer hasta que me den de alta o me digan, me den otras instrucciones. Y pues referente al sangrado vaginal es súper, súper leve. Casi, casi nada. Solamente cuando voy y hago pipí y me limpio. Entonces ahí sale un poquito de sangrado. Pero súper, súper leve. Así como rosadito. Nada grave, nada exagerado. Hoy me siento muy bien. Vamos a ver qué pasa el día 4 mañana. Hoy es el día 4 después de la cirugía. Y les cuento que ayer tuve un pequeño accidente. Estaba mi hija a un lado de mí sentada. Y de repente se apoyó con su codo en mi estómago dos veces. Y este, pues me lastimó un poquito. Así desde que si tienen chiquitos en casa. Mi niña tiene dos años. Entonces pues obviamente no sabe lo que está haciendo. Pero si tienen chiquitos en casa. Les recomiendo que siempre tengan una almohada, un cojín en su estómago. Porque pues ellos tienen sus movimientos imprudentes. Sin saber que están lastimando. Y pues lo hacen, ¿verdad? Y uno no los puede asustar, no los puede empujar o quitar bruscamente. Pues están chiquitos. Entonces tuve ese accidente ayer. Pero fuera de ahí solamente un poco de molestia cuando pasó eso. Y hoy en la mañana desperté aún un poco mejor que el día 3. Así es de que cuando desperté decidí no tomar medicamento. Ni el opioide, ni el ibuprofeno que me recetaron para dolor o molestia. Porque siento que estoy bien, que no me duele. Solamente pues si cuando me paro. Siento un poco de molestia. O si voy a caminar, o si voy a hacer algo. Siento un poco de molestia. Pero usualmente he tratado de estar sentada. He tratado de estar descansando. Y pues no creí que fuera necesario tomar el medicamento hoy el día 4. En realidad me siento bastante bien. No tengo dolor. La verdad no tengo dolor. Solamente la molestia como les digo. De que si me paro o hago algo. Pues se siente que tengo que tener cuidado. Porque es a lo que sea estoy abierta del estómago. Pero es todo. De ahí afuera estoy muy bien. Así es de que vamos a ver que pasa en el día 5. Hoy es el día 5 después de mi cirugía. Y hoy en la mañana volví a tener un accidente con mi hija. Se recargó en mi estómago. Y me volvió a lastimar otra vez. Entonces hoy yo me iba a quedar con ella. Porque ya me sentí un poco mejor. Pero pues como está muy pequeña. Y de repente ya saben que tienen berrinches. O se les antoja algo. Yo no puedo cargarla. Entonces pensamos que era mejor que la cuidara otra vez mi suegra. Entonces hoy otra vez estoy sola. Mi esposo se fue a trabajar. Mi hija se fue con mi suegra. Yo estoy sola en casa descansando. Fuera de ahí. Nada fuera de lo normal. Me siento bastante bien. Hoy tampoco tomé medicamento. Referente al sagrado vaginal. Si tengo un poquito más que ayer. O sea no es rojo vivo todavía. Es como desecho. Como rosado. Pero si es un poco más que ayer. Entonces no sé si tenga que ver por qué me lastimó. Ayer y hoy en la mañana. O simplemente es algo normal. No sé ya veremos qué pasa mañana. Referente pues yo ya mañana es lunes otra vez. Y la doctora me dijo que me recomendaba quedarme en casa siete días. Pero pues la necesidad es grande. Yo tengo que regresar a trabajar. Aquí son las instrucciones que me dio la doctora. Y en estas instrucciones pues dice que como vaya tolerando yo el asunto de las comidas. De las tareas. De regresar al trabajo. En mi trabajo yo estoy casi siempre estoy sentada. Si se ocupan a hacer cosas pesadas. Pero pues como ahorita no puedo hacerlas. No las voy a hacer. Simplemente voy a estar sentada en el computador. Hablando con clientes. Contestando el teléfono. O sea cosas bien ligeras. Que no me vayan a causar ningún problema. No voy a estar cargando cosas pesadas. Ni nada de eso. Entonces ya mañana regreso a trabajar. A ver cómo me siento en el trabajo. Por hoy el día cinco como les digo me siento muy bien. Sigo sin tomar medicamento para el dolor. Yo me siento bien. No siento que lo necesito. Si de vez en cuando me siento un poquito como cansada. Como que quiero dormir. Pero pues no puedo. No sé por qué. Y este de ahí afuera. Pues nada. Todo bien. Todo regular. O el. Lo rasposo de la garganta. Ya se me quitó. No sé si les había mencionado en otros videos. Pero cuando sales de cirugía. Sales con tu garganta un poco rasposa. Por el oxígeno que te ponen. Eso se quita en un par de días. Ayer ya no lo tenías. Nada más que se me olvidó. Se me olvidó mencionarlo. Así de que eso ya también está bien. Entonces vamos a ver qué pasa mañana. Que es mi primer día de trabajo. A ver cómo me siento. A ver cómo lo tolero. Voy a hacer cosas ligeras. Y pues yo creo que va a estar bien. A ver qué pasa. Hoy es el día 6 después de la cirugía. Y ya estoy trabajando. La doctora me dijo que podía retomar mis actividades diarias normales. A conforme yo fuera sintiendo mi ánimo. Y como yo sintiera mi dolor y todo eso. A cada una nos toca diferente. A mí la verdad me ha ido muy bien. Ella recomendó que fueran unos 7 días. Por lo menos antes de volver a trabajar. Pero pues yo regresé en el día 6. Y tuve mucho descanso después de la cirugía. Así es de que ahora que regresé a trabajar. No tuve ningún contratiempo. No me he sentido mal. No me duele más de lo que me debería doler. El medicamento para el dolor ya no lo estoy tomando. Solamente lo tomé los primeros dos días y medio me parece. Y ya o sea hasta ahorita no he tenido necesidad de volver a tomar el medicamento. Porque en sí no me duele absolutamente nada. Más que si me voy a agachar pues tengo que tener cuidado. Porque ya sé que tengo abierto el estómago ¿verdad? Y pues hay que cuidar las heridas. Y pues si se siente un poquito así como que se te estira un poco. Pero todo con cuidado. Todo con calma. Aquí me la he pasado sentada. Contestando el teléfono. Atendiendo llamadas. Atendiendo clientes. Y es todo. No he hecho ningún esfuerzo sobrenatural. Ni mayor. Ni mucho menos. Es muy tranquilo mi trabajo. Así es de que pues se me hizo prudente volver el día de hoy. Y la verdad que me fue muy bien. Estoy. Me siento muy bien. Como si no me hubieran operado en serio. No siento absolutamente nada de dolor. Así es de que yo creo que el día 7 va a ser mucho mucho mejor. Vamos a ver qué pasa. Hoy es el día 7 después de la cirugía. Y hoy hablé con mi doctora. Sigo trabajando. Es el segundo día que estoy trabajando. Y pues ayer me sentí muy bien. Solamente que si ya después de grabar el video. Y llegando a casa ya me sentí. O traía un poquito de migraña. Ya no sé si tenga que ver por la operación. O simplemente de que pues salió un poco cansada de pues de trabajar. Aunque no hice nada físico. Pero sí hice varias llamadas. Hablé con varios clientes pues adelantando lo que ya había dejado pendiente la semana que descansé. Y pues eso fue todo. Ahora estoy trabajando de nuevo y todo me siento bien. Dolor no tengo. No he vuelto a tomar el medicamento. No creo que lo necesite. Yo me siento muy muy bien la verdad. Y pues eso sería todo al respecto a eso ¿verdad? La doctora, la conversación que tuve con la doctora fue por teléfono. No fui físicamente a verla. Me llamó y me hizo algunas preguntas. Que cómo me sentía. Le dije pues que me sentía bien. Me preguntó que si aún estaba tomando el medicamento. Le dije que solamente lo tomé por los dos días y primeros dos días y medio. El segundo día fue cuando sí sentí el dolor bastante fuerte y elevado. Que me tuve que tomar el opioide. Y ya el tercer día pues solamente me lo tomé como en la mañana. Solamente me tomé el ibuprofeno. Y ya no tomé nada más porque ya me sentía muy bien. O sea que en realidad solamente le sufrí un día nada más. Entonces de sufrir digo de que pues sí sentía así como que dolor. Y que tenía que descansar y no me quería ni mover ni nada de eso. Así es de que pues fue muy poquito en mi opinión la verdad. Para el tipo de procedimiento que fue. Y le dije no era para infección ni nada de eso ¿verdad? Y me dijo no solamente era para dolor. Entonces qué bueno que ya no lo estás tomando. Me dice solamente tómalo si lo necesitas. Y le digo no pues ya no creo que lo necesite. Yo me siento muy bien. Me pregunto si ya había podido ir al baño. Le dije que sí. Pues la enfermera de hecho fue la que me recetó unas pastillas. Para suavizar este verdad el asunto ahí. Para que poder evacuar tranquilamente sin dolor. Porque si pues estás superada. Las instrucciones son pequeñas. Pero si estás haciendo fuerza si sientes malestar. Entonces es mejor no forzar tu sistema. Y tratar de hacer las cosas lo más tranquilo posible. Y pues yo me he estado tomando ese medicamento. Hasta ahorita todavía el séptimo día. Me lo estoy tomando en la mañana y en la noche. Ahí dice que te puedes tomar hasta tres. O sea una en la mañana o en la tarde. Y una en la noche si eres. Yo creo que si tienes mucha constipación. O si tú sientes que tu digestión no está muy bien. Puedes hasta tomarte las tres. Se llama Coles. Este y pues yo me tomo dos nada más. Entonces también me dijo que no importa que cómo me sentía yo. Porque me dijo cómo me sentía. Le digo la verdad me siento muy bien. No he tenido complicaciones de nada. Me siento genial. Y me dice no eso está muy bien. Que bueno te felicito. Dice pero por más bien que te sientas por favor. No vayas a hacer esfuerzos. O sea no levantes nada más pesado de cinco libras. Y este y nada de relaciones sexuales. Hasta que yo te dé de alta. Hasta que te mire. Me hizo una cita para el 25 de mayo. O sea casi un mes. Una mes y diez días más o menos después de la operación. Y pues ese día voy a ir. Entonces cuando lo que les quería platicar. Es de que cuando salí de la operación. Me tenían pues ahí yo creo descansando. Esperando a que me despertara la anestesia. O no sé si te despiertan con algo. No sé por qué. Me acuerdo que cuando estaba despertando. La enfermera llamó mi nombre. Y entonces yo ya desperté. Dije sí. Y me dijo ya despierta. Ya este va a venir tu esposo por ti. Esto y el otro. Y me estaba dando las instrucciones para ir a casa. O sea el medicamento que tenía que comprar. A dónde tenía que ir por mis prescripciones. Cómo me las tenía que tomar. Y que tenía que descansar. O sea todo eso no. Referente a mi descanso. Después de la operación. Y como estaba así como que entre dormir y despierta. Pues no se me ocurrió preguntarle nada más. Y luego ya que llegando a casa me quedé. Oye quería preguntarle esto. Y quería preguntarle lo otro. Entonces pues ya ya teniendo la llamada de la doctora. Le pregunté que cómo había salido mi útero. Porque me dijo que si estaban muy grandes los fibromas. Tal vez me lo tenía que sacar. Por una de las incisiones del estómago que me iba a hacer. Pero que si no pues lo podría sacar por vaginal. Como era originalmente el plan. Y me quedé con esa duda. Porque no supe al final qué había pasado. Entonces ya que me habló la doctora. Le pregunté. Doctora y qué pasó por fin con la con el procedimiento. Cómo salió mi útero. Y me dicen. Me dijo. Sí dijo lo pudimos sacar vaginal. Y pues en realidad la operación duró muy poquito tiempo. Ahí me decía. Bueno antes de llegar a preparación de cirugía. Decía que la operación iba a durar entre una hora y media a dos horas. Entre una hora, hora y media y dos horas. Y la mía duró solamente 30 minutos. O sea fue muy rápido. Y le dije. Y qué tan grande estaba mi útero. O sea porque cuando me detectaron los fibromas. Me dijeron. Oh tienes uno de 9 centímetros. Y otro de 7 centímetros. O sea casi como una naranja. El tamaño de una naranja. Es bastante grande. Y le dije. Pues que cuánto había pesado todo. O cuánto había. Cómo era. Qué tan grande era. Porque pues yo no lo vi. Me hubiera gustado verlo. La verdad. Para conocer al que me ha causado tantos problemas. En fin. No pues me dice. Pues tu útero. Pesó 464 gramos. Y yo ok. Pues dije. Pues si estaba media libra. Pero y le dije. Cuánto pesa normalmente. Me dice un útero normal. Está alrededor de los 60 gramos. Y me quedé. Wow. O sea y haciendo esa comparación. Es muchísimo. Lo que estaba mi útero. De expandido. Pesado. Incluyendo los fibromas. ¿Verdad? Entonces. Pues estoy muy contenta. De que por fin. Me lo removí. Porque hasta ahorita me siento genial. O sea yo era de que. El mes tiene cuatro semanas. Y dos semanas antes de que me bajara. Yo empezaba con cólicos. Y cólicos fuertes. Que me despertaban en la madrugada. Y no me dejaban dormir. Dolores de cabeza. Inflamación. Fatiga. Ya sabes. No todo eso que te da cuando te va a bajar. Y aparte. Y aparte. Tenía el periodo. Muy abundante. Y muy extenso. Siete a diez días de periodo. Y una semana. De. De una semana. A diez días. De cólicos. Y síntomas premenstruales. O sea. Ya estamos hablando que son. Más. La mitad del mes. O más de la mitad del mes. Que yo era miserable. Me sentía muy mal. Entonces. Yo estoy contentísima. De que por fin. Ya. Ese problema. Vaya a quedar atrás. Ahora nada más. Queda a ver. Cómo me voy a sentir. Al pasar de los meses. Yo creo que. Me voy a ir recuperando. Mi ánimo. Mi hemoglobina. Todo va a ir subiendo. Y yo creo que. Conforme pase el tiempo. Me voy a ir sintiendo. Mucho mejor. Así es de que. Pues muchas gracias. Por ver este video. Espero que les haya servido. De algo. Y si tienen alguna pregunta. Me quieren hacer alguna pregunta. Por favor. Coméntenme aquí abajo. En los comentarios. Y si yo tengo la respuesta. Con mucho gusto. Yo les respondo. Pues. No sé. Si te vas a hacer esta cirugía. O ya la hiciste. O estás pensando en hacerla. Espero que te sirva de algo. Esta información. Y pues. Echarle ganas. ¿Verdad? Eso es lo que queda. Y acuérdate que. Esta decisión. Es algo muy personal. Y tienes que hacerlo. Súper segura. Si lo vas a hacer. Porque no es reversible. Gracias por ver este video. Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.